México. Guión Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz se declarará culpable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Con la aceptación de estos delitos su pena reduciría a menos de 25 años de prisión, además de que tendrá que reparar el daño que causó. La Procuraduría General de la República, PGR, solicitará acelerar el proceso que lleva contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por lavado de dinero y asociación delictuosa. ¿Qué es la audiencia intermedia? De acuerdo con la acusación formal que presentó la PGR contra Duarte, el pasado 21 de agosto, la dependencia reclasificó delincuencia organizada, delitos grave por el que el ex gobernador fue vinculado a proceso. Por asociación delictuosa debido a que no contaba con elementos suficientes para lograr que el veracruzano fuera condenado por ello.